Entonces, aunque quede más lejos, llegan... Claro, ellos se esfuerzan más. Sí, es que llegan más lejos. Y digamos, de celebraciones ya, así como lo que es las ferias o algo así más. Pues cuando eso no había ferias, había era como bazares con algún motivo, ¿no? Que vamos a ayudar al asilo, sobre todo más que todo era eso. Habían bazares para reunir fondos, para levantar ese monumento, esa casa. ¿Y ahí cómo lo organizaban en el computador específico o...? O sea, ¿cómo organizabanse? Pues a veces era en el parque, pero que me acuerde, que me acuerde, más que todo era allá mismo. En el mismo, sí. Bazares consistían en ventas de comida típica, rifas, cuando eso se hacía la famosa ruleta, la pesca milagrosa, bailes y complacencias, todo eso. ¿Y los que comidas se daban en esos bazares? En esos bazares, como siempre, lo típico, el cabro, la chicha, la gallina criolla, los tamales, la carne asada, todo eso. ¿Y ahí vamos a lo de la pesca? Ah, ¿lo de la pesca milagrosa? Sí, ¿eso de qué trataban? Eso se trataba de... eso colocaban como un balconcito, donde hubiera un balconcito o una ventana. Entonces colocaban un canasto y uno compraba, a uno le daban un número. Y uno decía, bueno, déme un número. Uno compraba un número y dependiendo del número que tuviera el artículo, eso le mandaban en el canasto. Y uno lo pagaba. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, no lo había escuchado. Sí. ¿Y qué otro? ¿La ruleta también? Ah, la ruleta era muy chévere, porque uno se divertía en eso. Pues uno compraba unas tablitas, también con un número, y le ponían a cada artículo el número también. Y giraba la ruleta, y dependiendo del número que cayera, a eso ganaba uno. ¿No ganaba? Sí. ¿Y digamos ahí esos, esos como obsequios, esos que los daban? Esos obsequios, pues yo no sé cuándo, si sería lo mismo que ahora, que se pedía. O sea, colaboraba, la gente colaboraba, yo me imagino que sí. Y pues eso era por ahí lo mismo que ahora, por ahí tipo ocho de la mañana y terminaba en la tarde. Cuando eso colocaban rancheras y colocaban los de los, pues ¿cómo es que se llamaban? Los hispanos, los, estos otros que son tan antiguos, estos los, Guillermo, ¿cómo es? Voy trago, y eso así, eso antiguo. ¿Y los sacos que nos comentó? ¿Eso era como trabajar en la misma casa o...? No, de mi, el trabajo de mi mamá, hilando y tejiendo y todo el oficio de los de la... ¿Y la señora hacía eso y le enseñaba a... Sí, 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 sí. ¿Era como por encargos o era ella los hacía después? No, ella los hacía y luego los llevaba a vender a San Gil, y nosotros entre todos ayudándole. ¿Ah, todos? Entre todos, sí. ¿O sea, todos aprendieron a...? Todos, todos aprendimos, hasta Ramirito, porque él estaba en el colegio y él tenía que hacer las cañuelas y cocinar. ¿Cocinar? Él tenía que... Ah, también, a todos. Es claro, ellos también, ellos por eso son todos muy buenos cocineros. O sea, todos... Mis hermanos todos son buenos cocineros. Sí, y vamos, su merced, especialmente, ¿a los cuantos han aprendido a cocinar? Imagínense, yo tenía ocho años y a mí ya me tocaba menos, me tocaba pelar maíz, hacer los zancochos, se imagina los zancochos, y ver de los más pequeños. Pues, pues, lo único que me acuerdo es que una vez esto, mi mamá fritó la manteca, cuando eso se cocinaba era mucho con la manteca del cerdo. Creo que cuando eso no había aceites, creo que no. ¿Una la carne? Pues, sí, sí. Entonces, mi mamá, para que esta se cuajara rápido, mi mamá la echaba en una vasija y luego en otro recipiente con agua, para que eso se cuajara rápido. Y yo fui de loca y se la revolví con el agua. Ay, qué pecado, mi mamá, sí. Ah, bueno. ¿Y de sus hermanos también su mamá la echaba? Claro. Alejandro fue muy buen cocinero porque cuando ya trabajábamos, mi mamá y mi persona, para los gastos de la casa, Alejandro era muy buen cocinero. Y él cocinaba y nos servía a todos. Claro, nosotros tenemos la tradición de cocineros desde mi papá porque él salía a trabajar a los bazares, al campo, por allá, a cocinar. ¿Y el oficio de los sacos allí, cómo era, digamos, para conseguir los materiales? Mi mamá traía el fique en rama y lo repartía así a las señoras que hilaban en el campo. Y esto, ellas le traían ya el fique hilado. Y ella hacía los sacos y se llevaban, el resto de procesos, se llevaban a distintas casas también a hacer el vainicado y el recocido. Y luego el día sábado era todo el día doblando sacos y armando los bultos para llevarlos a San Gil el domingo. ¿El domingo? Sí. Había un señor que madrugaba a las cuatro de la mañana, que no me acuerdo, primero como que fue la lechera que madrugaba a recoger eso. Después cuando ya nos vinimos a vivir aquí, entonces ya era don Manuel Durán. ¿A dónde se vinieron, a qué casa vinieron? Allí a la casa que queda aquí al pie de Doña Rosa, donde los papás de Gilma Barragán, ahí. ¿Ahí se vinieron a vivir? Sí. ¿Entonces ahí lo llevaban don Manuel Durán? Don Manuel Durán. ¿Y quiénes iban a vender? ¿Su mamá? Mi mamá y de pronto iba alguno de mis hermanos a acompañarla. ¿A verla? ¿Y a cómo recuerdas cómo lo vendían? Pues eso era barato ese trabajo, baratísimo. Eso tocaba hacer cantidad para poder esto, ganar alguito. O sea, era muy poco el pago por ese trabajo. Sí, era muy mal remunerado ese trabajo. ¿Y si, digamos, se reponía algo de todas las compras materiales o no? Pues sí, mi mamá compraba, volví y compraba el principal, digamos, y con lo que le sobraba hacía buen mercado y para nada más. Ya digamos, esto, a los 20 años. Ah, yo, sí, ya a los 20 años ya, yo ya era, mejor dicho, ya había aprendido muchas cosas, ya era enfermera ya en el hospital, ya había aprendido mucho y sí, me desempeñaba bien, ya con balance de seguir estudiando. ¿Ahí se ve lo de la enfermería? Sí. ¿Sí? ¿Planeabas qué? ¿Dónde? Pues yo, pues uno a veces piensa que hacer una especialización en lo que más le gustaba, pero a mí me gustaba, es decir, leer, leer, leer libros que los doctores le prestaban a uno para leer, por ejemplo, todo lo que fuera de obstetricia, de, a mí me gustaba era eso, lo de, todo lo de partos, atender. Bueno, pues, digamos, de las tradiciones o costumbres que ya están en el olvido, ¿alguna que le gustaría que se hiciera ahorita talmente? Bueno, pues, cosas que me llamen la atención, por ejemplo, que hubiese, que hubiera, se pudiera volver a sembrar el tabaco, la yuca, los fríjoles a los alrededores del pueblo, como era antiguamente, que se veía muchos sembrados, y por esta época eran las melgas de tabaco. Uno le ayudaba a los papás a hacer eso, a regar eso, pero veo que en esta época es difícil porque, por la cuestión del agua, pero sí no me parece difícil que todos colaboráramos sembrando árboles a los alrededores. Y a la vez de sembrarlos, que los cuidemos, porque uno va y siembra, y otros van y arrancan, le echan los cabros, mejor dicho, o los dejamos secar, no volvemos. Si es como un niño, si no se alimenta, ayuda a crecer, no. Claro, hay que, hay que cuidarlos y así sea, con el agua sucia, como sea, pero echarles agüita. ¿Actualmente cómo es conformar su núcleo familiar? Pues actualmente yo vivo acá con el hijo, con Víctor Hugo. ¿Y digamos más hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres hijos y cuatro nietos. ¿Cuatro nietos? ¿Al mayor es Víctor Hugo? Víctor Hugo. Pues desde que me casé, aquí, porque, es decir, compramos aquí, aquí nos quedamos. ¿Hace cuánto? Eso fue en el 77, en el julio, julio primero del 77. Retomando lo de, digamos, la enfermería, esto, digamos, esos inicios cuando, cuando su mamá le vaya, ¿que recuerda lo primero que, que le tocó hacer? Digamos, el primer día de... El primer día, sí, claro, lo tengo vivo. Ese día me tocó hacer, aprender a hacer unos manguillos de los que las hermanitas usaban. El manguillo era una, una manga de aquí, acá. Que ellas usaban. ¿La usaban? ¿Y ahí alguna hermana le enseñó? Sí, la hermana María Víctor. ¿Y cómo, o sea, usted ya tenía experiencia en la máquina? Sí, porque imagínese que cuando yo tenía como 13 años, mi papá me llevó a aprender sastrería, donde don Pedro Silva, don Pedro Díaz. ¿A qué en el pueblo? Sí, un señor que vivía allá y yendo para la, más allá de la casa de mercado. ¿Era sastre? Era sastre. Y entonces me llevó allá y allá al menos aprendí a manejar la máquina y a, y a hacer bolsillos, a pegar botones, todo eso. Uno inicia así, la, así, pegando, inicia la monastería primero pegando botones, tirando puntadas rectas, ¿sí? Haciendo ojales a mano. Todo eso aprendí allá donde don Pedro. Pues sí, ese era el balance de mi papá, esto, que yo aprendiera allá. Pero imagínese que en esos días mi papá era muchísimo celoso y él no me podía ver hablando con nadie, con un muchacho no. Y en un día entró y me vio hablando con un muchacho que era como la ordenanza, cuando eso había cárcel aquí. Y en la ordenanza era el que salía a llevar las comidas, las ONS, la, mandados allá de la, de la cárcel. Y entonces esto, el muchacho, yo tenía 13 años nomás, imagínese, el muchacho me estaba diciendo algo y en esa entró mi papá y me vio hablando con ese muchacho. Y de una vez enojó y cuando yo subí a la casa me desam, una tanda. Sí. Que porque yo estaba hablando con ese muchacho. Entonces yo no quise volver, pues ahora no vuelvo. Y no volví a seguir aprendiendo. ¿A cuánto o no más o menos salí? Yo creo que como unos 15 días. Sí. Sí, pero siempre aprendí a manejar la máquina y a hacer ojales a mano. Eso, los ojales a mano, tocaba hacer una hebra doble y untarle cera, una cera que usaban cuando eso de la cera de las colmenas. Hacían unas peloticas y esa era la cera que se le untaba a los hilos para que el ojal quedara resistente. Sí. ¿Se aprendió mucho en eso? Claro, aprendía eso y aprendía cuando eso no había máquina de filetear. Tocaba era filetear a mano, pasar el dobladillo a todos los orillos de la tela. ¿A mano? A mano. Siempre que había un curso, digamos, cuando eso editaban muchos cursos en la casa de la casa cural, yo iba y aprendía. O sea que cuando yo hice el último curso en Bucaramanga, porque después de que trabajé aquí me fui a trabajar a Bucaramanga. Entonces, yo ya tenía todo lo básico, los principios.